Aunque él tenga tus besos, aunque a él le des tu tiempo Aunque él llene tu estera, me querrás por siempre a mí Aunque él te lleve hasta la cima del placer Aunque a él le grites que le amas cuando encienda tus malditas madrugadas Ahí estaré en tus temidos, tus palabras, en cada verso que le hagas Porque me verás a mí, malditas madrugadas Ahí estaré porque es a mí a quien tú amas Porque mi piel será tu almohada cuando duermas junto a él Pídele que te bese como yo Pídele que te quiera igual que yo Cuando sientas que me olvidas, cuando busques la salida Sé que en él verás mi rostro cuando te haga el amor Aunque él te lleve hasta la cima del placer Aunque a él le grites que le amas cuando encienda tus malditas madrugadas Ahí estaré en tus temidos, tus palabras, en cada verso que le hagas Porque me verás a mí, malditas madrugadas Ahí estaré porque es a mí a quien tú amas Porque mi piel será tu almohada aunque duermas junto a él Pídele que te bese como yo Pídele que te quiera igual que yo Malditas madrugadas Ahí estaré en tus temidos, tus palabras, en cada verso que le hagas Porque me verás a mí, malditas madrugadas Ahí estaré porque es a mí a quien tú amas Porque mi piel será tu almohada cuando duermas junto a él Malditas madrugadas Ahí estaré en tus temidos, tus palabras, en cada verso que le hagas Porque me verás a mí, malditas madrugadas Ahí estaré porque es a mí a quien tú amas Porque mi piel será tu almohada cuando duermas junto a él Malditas madrugadas Malditas madrugadas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!